Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro vídeo de Madaquiba, soy Fran Hemos dejado el canal ahí un poquito de lado, pero hemos vuelto Vamos a volver con un vídeo muy muy bueno En el que vamos a hacer un boxing, nada más y nada menos Que de esta maravilla Como ya sabéis que nos encanta a nosotros el mundo en general de Final Fantasy Vamos a aprovechar para hacer un boxing de esta maravilla Que tenemos ya el remake a la vuelta de la esquina del Final Fantasy 7 Y os vamos a enseñar esta figurita bastante chula de Bring Arts de Odín Vamos a abrirle Vamos a ir directos a ver al señor Odín Que como veis viene también con su caballito Aquí detrás nos viene también ahí con su caballito Y vamos a sacarle Vamos a sacarle Me tapa entero casi Aquí le tenemos, vamos a dejarnos la cajita por aquí a un lado Y por aquí tenemos Por aquí le tenemos Es impresionante Los detalles Tanto del caballo Como de él Ahí nos viene con la espada Con la lanza Con el escudito también Y vamos a verle Vamos a sacarle ya de aquí Como habéis visto Tiene buen tamaño Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Vamos a dejar esto por aquí Y aquí está Aquí nos viene bien protegido En su capita Voy a quitarle ya la sujeción Y esto es una auténtica maravilla Esto es una auténtica maravilla Vamos a dejárnoslo aquí Y vamos a dejarlo aquí A ver Tenemos que estirarle la capita Que Se nos sujeta ahí bien Ahí le tenemos Y vamos a ir Con Caballitos Madre mía Esto Esto es una auténtica pasada Esto es Es una auténtica Maravilla Voy a ponerle aquí Aquí también A ver Quita por aquí Aquí le tenemos Y Nos viene también La cola por separado Nos viene la cola por separado Del caballo Porque es que Es que tiene un tamaño Bestial Bueno yo creo que ya lo estáis viendo Que Me tapa Totalmente la figura A ver Aquí le tenemos ya Con la cola Y Y como no Os enseño más de cerca La lancita La lancita que como veis Tiene prácticamente El mismo tamaño Que Odín Tenemos por aquí La espada Como nos gustaba Cuando aparecía Y nos libraba De cualquier combate Molesto En un segundito Hablamos de su caballo A ver Y El escudo Escudo Le tenemos también Por aquí Brutal Nos viene con varias manos Para Poder ponerle La espadita El escudo O la lanza Vamos a guardarle Vamos a guardarle El escudito Y Esto no tiene No tiene ningún Derroche Bueno Pues estas dos Estas dos maravillas Las tenemos por aquí Junto a nosotros Y con muchas ganas De que nos vengan muchas más Ya iremos saliendo Iremos enseñándoos Un montón de cositas También nuevas Que no os hemos podido ir mostrando Y os vamos a dejar Para que los veáis Mucho más en profundidad Un montón de cositas Y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias a todos chicos y un saludo para todos.